Saludos, pasen y sentanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo número 61, de la serie, Autógrafo, Los Amores de Sakura, donde veremos como ella se enterará un poco más sobre los Uchiha, pero sin más disfruten del vídeo. Sí, hace tres años me contaste, que él era el subordinado de tu padre Oluasi, encargado del trabajo sucio, y lo usaste para amenazarme de no estar cerca de esa sorida y grada, no me digas que es sospechoso. Sí, pero te digo algo, la familia Uchiha está llena de gente inteligente y ambiciosa, harán todo lo posible para alcanzar sus metas, aunque el 99% de ellas son de dinero y poder. Lo malo es que hay algunas personas, a las que les gusta incluir prácticas ilegales, para alcanzar sus metas, y lamentablemente tengo que admitir que mi padre es una de esas personas, pero lo peor es que aparentemente nadie es 100% fiel entre sí. Se hace difícil confiar en los demás familiares, como si siempre hubieran intenciones ocultas, en algunos momentos hasta dudé de mi padre, y Madara, en el momento en que ocurrió la masacre, era uno de los cómplices de mi padre, aunque su relación no iba bien, sospecho de él, aunque me temo que hubo un complot mucho más grande detrás de la masacre, no un simple homicidio basado en una venganza. Entonces, ¿quiere decir que hay más personas detrás de la masacre? No solo Madara. Sí. Qué complicado. Pero, ¿tienes alguna idea de quiénes eran esas personas? Sospecho de mucha gente, y una de ellas es mi mismísimo padre. ¿Qué? El caso de la masacre aún sigue abierto, pero el de la muerte de Shisui fue cerrado hace ya muchos años. La policía determinó que se trató de un suicidio, ya que fue encontrado muerto con un agujero de bala en la cabeza, y era la misma bala que la de su arma. Pero aún así, era una cosa en la que nunca estuve de acuerdo. Shisui nunca se mataría. ¿Suicidio? No, no puede ser. No es justo que se renací el caso. Es obvio que tenía la intención de enterrar la verdad con su muerte. Y ese es también otro misterio que quiero revelar. Honestamente, me gustaría equivocarme. Pero existe la posibilidad de que Shisui alguna vez fuera parte de ellos. Pero lo traicionaron. Porque lamentablemente ya sabía demasiado. Por Dios. ¿Pero qué pasó con Naori? Luego de todo ello. Poco después de eso, Naori quedó huérfana y como todavía tenía 15 años, mis padres tomaron la iniciativa de adoptarla. Ella lo aceptó aunque se negó a quedarse en la mansión Uchiha por razones desconocidas. Optó por alquilar un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Mi madre. Que siempre estaba preocupada por ella. Me pidió que la vigilaran la escuela. Coincidentemente. En la escuela secundaria nos eligieron a los dos como embajadores. Por lo que se me hizo más fácil cuidarla. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores. La escuela secundaria nos eligió a los dos como embajadores.